Diputado Presidente, voy a posicionar dos dictámenes por lo que solicito, se me conceda el tiempo necesario. Compañeros diputadas y diputadas, el primer dictamen se refiere a que vale la pena recordar que hace algunos décadas el pensamiento sobre el tema del medio ambiente se concentró sólo en aquellas personas consideradas como amantes de la naturaleza. La preocupación, la conciencia ambiental se ha extendido y profundizado en la población mundial, esto debido al impacto en la vida de las personas y el desarrollo económico de los países provocados por la degradación, el medio ambiente, la contaminación del aire, agua y tierra, la extinción de la biodiversidad, la desaparición de los ecosistemas y principalmente por la escasez de alimentos y la repercusión que tiene la salud en todo ser humano. El derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye uno de los llamados derechos de tercera generación. Su garantía sólo podrá ser posible con los resultados del esfuerzo conjunto de todas las personas, gobiernos, órganos públicos y privados. De lo contrario, sólo quedará como concepto normativo sin consecuencia directa en el cuidado del medio ambiente. En nuestro país este derecho está consagrado en el artículo cuarto constitucional. El Estado mexicano suscribió tanto en la declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano de 1972 como la declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente del mismo año. Esta última consagra el principio de que el hombre tiene derecho fundamental a disfrutar las condiciones adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar del bienestar. Y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Esto significa un reconocimiento a un derecho y a una obligación, ya que para el disfrute de un medio ambiente sano es requisito fundamental que como individuo lo cuidemos, los protegemos y evitemos la contaminación. Con la armonización del precepto constitucional en las leyes secundarias en materia se cumpla con la obligación de acuerdos con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de realizar las adecuaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones que contrajo el Estado mexicano al momento de suscribir un convenio internacional y se da paso en la construcción de un marco jurídico efectivo que permita a las nuevas generaciones un disfrute de un medio ambiente sano. Con relación al segundo dictamen, me permito hacerles el comentario. México ha experimentado en las últimas décadas la pérdida, el deterioro y las incontrolables afectaciones que han sufrido gran medida de los recursos naturales, la biodiversidad, los suelos, los ecosistemas y el medio ambiente en general, causados por personas particulares y empresas suficientes para reiterar la prioridad de seguir trabajando para un mejor régimen jurídico en materia ambiental. Por ello ha sido de vital importancia para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza respaldar reformas que priorizan el compromiso de cuidar y preservar el medio ambiente sostenible y que apuestan a la cualidad de que la ley siempre será perfectible para lograr con ello una mejor educación de la normatividad ambiental y dotarla de instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la protección, así como los elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan al daño del medio ambiente. Con la presente propuesta se favorece el cuidado del medio ambiente al incrementar la sanción máxima y amplia el tiempo de la figura de residente al infactor como medida de prevención en la Comisión de Delitos Ambientales, traduciéndose como el conjunto de acciones que tendrán como objeto el mejoramiento del entorno social y ambiental, ya que siempre será de mayor justicia ambiental la promoción de acciones para reducir los delitos y conductas sin factores en perjuicio del medio ambiente, que definir y ejecutar políticas para resacir sus efectos. Reflexionemos, compañeros, y demos prioridad al cuidado del medio ambiente, ya que no bastará sólo con ser sancionados o pagar multas administrativas cuando la actitud del perjuicio y deterioro del medio ambiente dejó en su momento mayores ganancias a quien lo hicieron, por lo que será más rentable cometer nuevas conductas para evitarlo. Estimados compañeros y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de establecer acciones encaminadas a buscar en todo momento la seguridad y la protección del medio ambiente en beneficio de la colectividad para su convivencia y el desarrollo, sólo se podrá lograr si se cuentan con los elementos y acciones que inhiben la Comisión de Conductas que menoscaben el medio ambiente. Por lo anterior, compañeros y compañeros diputados, los exhortamos a dar su voto a favor de este presente dictamen. Es cuanto, señor diputado presidente.